Paz, amor y libertad Libre de mi ansiedad, de mi angustia y soledad Si solo me quedare, conmigo Él estará Si sufro a mi lado, siempre está Si todos me dejaren, Él no me dejará Él es mi amigo por la eternidad Vida, Cristo me da Paz, amor y libertad Libre de mi ansiedad, de mi angustia y soledad Si todo me va mal, Jesús me ayudará Porque en mis pruebas duras Él está Jesús me prometió, contigo suele estar Ahora y por la eternidad Vida, Cristo te da Paz, amor y libertad Libre con Él serás, de tu angustia y soledad Si Cristo te libertare, tendrás su libertad Jesús tus cadenas romperá Si todos te fallaren, Él no te fallará Porque te ama, porque te ama tanto de verdad Porque te ama tanto de verdad Vida, Cristo te da Paz, amor y libertad Libre con Él serás, de tu angustia y soledad Vida, Cristo te da Paz, amor y libertad Abre tu corazón Y permite de entrar Vida nueva Él me da Vida nueva Él te dará